Rolando Sanginés, o más conocido como Albán, es uno de los tantos psíquicos que conocimos en el exitoso reality de Chilevisión. Este radiador psíquico, que nació en Bolivia y llegó a Chile a los cuatro años, se ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público. Su popularidad ha sido tanta que algunas de sus frases ya son características y muy reconocibles. ¡A Dios bendito, Señor Jesús! Es por esto que en Internet ya se creó el video con las 42 frases típicas de Albán. Pero este sanador psíquico, quien obtuvo sus poderes luego de un encuentro extraterrestre en Brasil, no ha estado exento de la polémica. Albán fue uno de los pocos en expresar sus resquemores sobre la final del reality, que en primera instancia sería en Juan Fernández, pero que luego de numerosos cuestionamientos fue cambiada a Isla de Pascua. Del mismo modo, cuestionó la votación que lo dejó fuera de la final de la Polinesia y no recibir ningún premio por su participación. Hoy Albán sigue realizando sus consultas en Quinta Normal, ayudando a las personas con sus hipnosis, regresiones y sanaciones. Y nos visita en Mentiras Verdaderas para contarnos todo lo que le ha sucedido después de vivir este fenómeno llamado psíquicos. Ahí está Albán, este psíquico del programa que sin duda la gente empezó a recordar por frases como esas. Ay, Dios mío. Dios mío, señor Jesús. Usted es muy creyente, muy... No lo era tanto. La verdad, las cosas que empecé a hacer creyente, mucho más cuando yo tuve un accidente, me pronosticaron en Brasil, en el año 70 y tanto, 81, que yo venía a Chile, en agosto iba a tener un accidente. Y en el día y la hora que ellos me dijeron ocurrió. ¿Lo tuvo? Lo tuve, me atropellaron. Parame un poquito. Estoy un poquito más atrás de la máquina. Quiero saber esto del don que tiene usted, ¿desde cuándo lo tiene, Albán? Yo creo que desde siempre, por mi mamá. Mi madre es la que tenía, digamos, como esa condición, pero también mi abuela paterna tenía un aspecto así, como bien especial, me comentaban porque yo no la conocí viva. A su abuela. Cuando yo nací, mi abuela, murieron todos mis abuelos. La verdad es que cuando yo nací casi prácticamente no tuve abuelo. Entonces tenía esas condiciones también mi abuela paterna, pero mi mamá, especialmente, y así tenía, porque mi mamá era proveniente de Temuco, era temuquense. Y mi mamá, como se me comentaba, que su familia y todo, tenía gente en Chillán, tenía gente, qué sé yo, en distintos lugares, en la octava, novena región, décima región también. Y su parentela, como que siempre le gustaban estas cosas y como que se practicó en la familia. ¿Y en qué minuto usted se da cuenta que tiene estas capacidades? Cuando era niño, cuando era niño. Yo era una persona muy solitaria, la verdad, las cosas que yo tenía, yo tenía muchos amigos, muchos compañeros, todos, como todos los niños en los colegios, pero no participaba mucho, digamos, con los demás chicos, y siempre como que me aislaba, lo bastante, y me consideraba, digamos, como que era extraño, en cierto modo. ¿Y sus amigos se lo hacían ver? Así como, ah, es raro. Claro, sí, sí, es típico. Lo que sucede es que la gente, los que son psíquicos, los que tienen esas capacidades mentales, porque, don Eduardo, no hablemos de poderes mentales, hablemos de capacidades extrasensoriales. Yo me consideré, más que nada, siempre un paragnosta. ¿Qué es un paragnosta? Paragnosta es que hay personas que, digamos, que funcionan más allá de lo normal. Por ejemplo, tenemos una mesa y la mesa tiene un contorno, digamos, tiene unas dimensiones determinadas, y uno fuera de esas dimensiones, yo me salgo de ahí, esto es una dimensión desconocida. Entra en la dimensión desconocida. Ah, es un paragnosta. Y es un paragnosta, porque está fuera de una palabra sánscita, que significa fuera de lo normal. Perfecto. Claro, y la persona que tiene esa condición, digamos, bueno, nacen muchos niños, por ejemplo, los niños cristal, que hoy en día están naciendo, y o los niños índigos, que la gente, de repente, no sabe de qué se trata, son personalidades, digamos, muy especiales, en las cuales los niños son mucho más sensibles. ¿Todos tenemos esas capacidades? Todos. Fíjese, don Eduardo, que de repente usted mismo puede ser un índigo, y de repente no lo sabíamos, porque en nuestra época, o usted es mucho más joven que yo, pero en nuestra época, cuando nosotros nacíamos, éramos chiquitos, jovencitos, no se manejaba mucho con estos términos. Entonces, qué sé yo, de los años 80, 90, como que de repente ya se empezaron a manejar un poco así más, con esas palabras, esos nombres. Y claro, la gente dejo niños índigos, o cristal, que son los niños que son más sensibles y todo. Pero yo sigo distinguiendo al índigo del cristal, o diferenciándolo, en que el índigo es más violento que el niño cristal. Es más violento. Porque el niño índigo, digamos, es el niño que batalla, el niño que es más, digamos, bueno para la pelea, o el niño que, inclusive, que hace bullying muchas veces, puede ser un índigo. Que es un niño que es más inquieto. Aquellos niños que tienen déficit atencional, muchas veces para mí es un índigo. Ah, perfecto. Claro, y los médicos a lo mejor no lo mencionan con esos nombres, y de repente el niño, digamos, es hiperquinético. También puede ser un niño índigo. Que quiere indagar en diferentes aspectos de la vida también. El niño que no le gusta mucho el estudio, por ejemplo, y se concentra en otras cosas, en trabajos más manuales, eso. Albán, yo leí por ahí que usted había tenido también una, como una suerte de punto de inflexión en su vida, y en esta forma de administrar estos dones, por un encuentro extraterrestre. Don Eduardo, me creerá usted que, mire, yo voy a repetirlo, ya es como la centésima vez que repito lo mismo. No voy a exagerar diciendo la milésima vez. Es como la centésima vez, en que yo digo, digamos, algún medio de comunicación que realmente nos obliga a la gente que crea. En algo que fue para mí una vivencia, algo personal mío, y yo lo tomo como una ensoñación, lo que a mí me sucedió. Dijámoslo así, ensoñación. Entre comillas, una visión extraterrestre. Yo iba saliendo de la radio, yo vivía en Paraguay en ese tiempo, en el setenta y tanto, setenta y siete, setenta y ocho, en Pedro Juan Caballero, actual ciudad del este, en Paraguay. Perfecto. A Mambay, provincia de la Mambay. Yo trabajaba en Radio Zeta P31 en Burucuyá, una emisora de amplitud modulada. Era el locutor de esa radio. Y yo voy saliendo de la emisora y voy caminando por la calle General Díaz, que era una calle muy, muy, muy común y corriente, una calle de tierra. Y digamos, y voy caminando, no había pavimento en ese tiempo, un lugar muy, muy humilde. Y voy caminando a mi casa donde yo estaba, digamos, con una chica en la cual vivía Lucy. Y voy caminando por la calle General Díaz, cuando de repente veo en el cielo eso que parecía como un platillo oborador. Y eso se hizo más adelante como una nave extraterrestre. Y ahí aparecieron seres. Eso es lo que yo siempre he comentado. Y siempre lo he dicho, sin ponerle ni quitarle ni una coma ni un punto, nada. ¿Y estos seres se comunican con usted? ¿Le transfieren alguna misión o conocimiento? Ellos se comunican telepáticamente. Ellos no hablaban, digamos, no utilizaban el verbo, la palabra. Y la verdad las cosas es que es más, yo pregunté eso mentalmente porque en un momento uno queda paralogizado. Me imagino. Ya no se puede mover, ya no puede avanzar. Yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Y me decían que no tuviera miedo que yo estaba así porque no me puedo acercar ni aproximar tampoco a la nave. Porque hay un campo energético que protege, digamos, es imposible que yo pueda seguir adelante. O puede hacer daño o destruirme. Y que ellos están tratando de protegerme. Y que no necesito hablar porque se están comunicando mentalmente conmigo. Y ellos me comentan, claro, que yo les pregunto, ¿dónde son? Lo primero que uno quiere saber. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Y dicen, nosotros pasamos por este lugar y pasamos por diferentes lugares en el mundo. Y nos llamó la atención porque tú tienes, digamos, en el momento se despierta como un switch en el cerebro a la persona o algo como, perdón la expresión, como que le lampaguee algo. Y captan eso y les llama la atención. Y pueden ser cientos de miles de personas en el mundo que les está sucediendo, a lo mejor no lo captan. O a lo mejor no les sucede la experiencia tal como la viví yo. Y el tema es que, claro, ellos se interesaron y llegaron a ese lugar por ese mismo motivo. Y yo les dije, ¿pero por qué si yo soy chileno? Precisamente tú eres de Chile, pero tú tienes que cumplir una misión muy importante con nosotros. Pero es una misión que es para muchos miles. No es para mí solo ni para un poco de personas. A lo mejor para cientos de miles de personas. ¿Y cuál es esa misión? La misión no la logré saber porque yo fui muy porfiado. Primero que todo pregunté de por qué me sucedía. Vuelvo a repetir. Me dijeron tú eres de Chile y todo, pero tú en Paraguay estás cumpliendo en algún sentido también una misión. Tienes que ir a Argentina, República Federal de Alemania. En ese tiempo Alemania estaba, diría. Alemania comunista, la no comunista. Está el otro país como Israel. Y me nombraron a alguna otra nación que era Argentina. Y yo dije, ¿pero cómo voy a ir yo si no tengo los medios? Y yo soy un estudiante y estoy trabajando en radio y ganando un poquito. ¿Y cómo? No te preocupes, los medios se te van a dar. Las condiciones están dadas. O sea, eso está señalado ya. Como que ellos sabían perfectamente todo lo que a mí me venía más adelante en mi vida. Yo preguntaba, ¿dónde eran ellos que cómo tenían conocimiento? Me decían, nosotros venimos de entre Fobos y Deimos. Entre Fobos y Deimos. Fobos y Deimos son las lunas, obviamente, que después indagué, las lunas de Marte, naturales de Marte. Los sentimientos naturales. Fobos, miedo y pánico. Fobos y Deimos. Y entre medio estaban ellos en un mundo que aparentemente era creado por entidades, ellos mismos, entidades alienígenas. Pero los alienígenas o extraterrestres no son como la gente los mira. Es lo que he tratado montones de eso, es decir... ¿Cómo así? No son como esos hombrecitos cabezones, chiquititos que vemos como... Esos son engendros. Yo sigo diciendo que los extraterrestres que aparecen y todo eso que la gente ve, esas apariciones rarísimas, con seres de grandes ojos, tremendas cabezas. Grey que les llaman. Y... Exacto. Yo digo que son engendros creados por entidades que son como nosotros, seres como nosotros, que solamente evolucionaban muchísimo más. Ah, ¿y cómo son los que ve usted? De un tipo de personas comunes y corrientes como europeos, como personas europeas, como nórdicos. Ah, que también están... Blanco, blanco de cabezos muy rubios. Hay como una tipología de extraterrestres que les llaman así. Como no, don Eduardo. Por ejemplo, si yo lo miro ahora a usted con el brillo en las luces acá, se le ve el pelo brillando y se ve como blanco. Exacto. Yo no podía suponer en ese momento que eran rubios o no, porque se brillaba tanto, era tanta la luz que emanaba, digamos, de la nave. Usted no puede saber de dónde sale la luz, porque la luz está en todas partes, pero no ve foco, no ve nada, no hay foco. Y uno dice, ¿pero cómo? Entonces, el material es luminescente. Y uno pregunta, yo me indagaba muchas cosas y me impresionaba eso. ¿Y por qué son tan altos? Yo los veía enormemente altos, eran como dos metros y tanto. Un poquito más de dos metros, un poquito más de dos metros, dos metros, cinco centímetros, dos metros a lo mejor diez centímetros, a lo mejor un poquito menos, lo que yo calculaba. Calcula usted que yo estaba como a la distancia de quince, diecisiete, veinte metros de ellos, calculando. Por lo que al día siguiente después se hicieron mediciones y todo en el lugar, una vez que suceda este encuentro. Y estos seres venían de una nave, no era muy grande, porque era una nave como de inspección, ellos andaban como una cosa así. Ya, perfecto, no era una nave de nudiza. Y claro, no era una nave de nudiza. No era una nave de nudiza. Y ellos, ¿cómo vestían? Vestían como los... a mí lo que más me impresionó fueron sus ropas, dentro de todo lo que impresionó las ropas. Andaban con ropas como en la Edad Media, o sea, como esos caballeros feudales, no con corazones ni nada, sino con unas telas muy especiales, que son muy ajustadas, como las mallas que usan los deportistas. Como esas mallas que usan los bailarinos, una cosa así, como una tela como metálica. Y aquí tenían un peto, que tenía la figura de un cisne aquí adelante, igual que un cisne. Oye, ¿no le dio miedo? Lo simulado. Me dio pavor, no me dio miedo, pavor, absolutamente, pero no podía sacarme el miedo de encima. Y sin embargo, Eduardo, yo me tranquilicé de una forma que no se puede usted imaginar. Es como cuando usted tiene pánico por algo y su madre, cuando es chiquitito, y su mamá lo tranquiliza y lo calma absolutamente, como que le llega una paz interior tremenda. Es algo que no puedo describir. Y ellos me dieron la capacidad de poder sanar con mis manos. Ese fue como el don que le dieron, la capacidad de sanación. El don que me dieron a mí era sanar, mira, por ejemplo, con esta mano, Eduardo, con esta mano yo puedo calmar el dolor y con esta sanar las heridas. Y nunca me olvidé. No le puedo creer. Me dijeron que con esta manera, y lo hice y he hecho, ya son miles de sanaciones que he hecho. De hecho, el mismo Paraguay, en Pedro Juan Caballero, me tocó a mí, en aquellos tiempos, actual Ciudad del Este, ayudan a mucha gente muy humilde, gente muy pobre, personas mayores que tenían llagas en su cuerpo y en sus piernas. Llagadas, piel de agadas. Y yo, y era una persona sumamente asquiento, una persona sumamente, le tenía pánico a la sangre. Y decía, no voy a curar heridas jamás, esas heridas purulentas, terribles. Y si me hago mis manos, fui directamente ahí. ¿Cómo es este proceso? ¿Usted pone la mano? Claro, coloco, don Eduardo, permítame que le muestre un poquito, permítame, por favor, coloque su manito. Por ejemplo, yo le, si lo hago así, por ejemplo, ese es el reiki, habitualmente es el reiki. Yo le entrego energía a usted, yo deliberadamente le estoy entregando energía y le entrego calor. Y yo sé que por las puntas de las yemas de mis dedos va a empezar a salir calor y le estoy entregando deliberadamente y usted empieza a sentir. Eso es arriba, el dorso de su mano. Ahora, yo hago abajo, exactamente, yo sé que le estoy entregando y usted siente calor. Yo siento un calor especial, yo estoy entregando deliberadamente. ¿Qué pasa? Que hay muchas luces en el estudio, muy potentes, los ojos, y mi cerebro empieza a captar todo eso, empieza a captar la luz. Y yo recojo con mi vista, con mis ojos, que los tengo enfermos como están físicamente, yo recojo luz y la transmuto y la llevo, digamos, en sanidad para usted. Yo transmito por la luz, por la luz transmito sanidad. Y generalmente las músicas esotéricas, las músicas New Age, hay cierto tipo de música que me transportan. Usted no lo va a creer, pero la música de armonio, el armonio de iglesia me provoca una cosa increíble y llego, pero hago curaciones, pero potentes. Eso, así trabajo yo. Se siente, ¿no es verdad? Sí, sí, no, fuera de broma, se siente como una... De energía. Sí, se siente una cosa. No podría decir, porque alguno de ese épico dirá, ah, que obvio. No, pero algo se siente. Ahora se va a sentir más, veamos ahora con ambas manos. Por ejemplo, creo un campo, un campo magnético. Ahí, ahí, perfectamente, entonces yo literalmente sé que le puedo, por ejemplo, traspasar energía. Y esto se explica de una forma muy evidente. Por ejemplo, los naipes. Yo tengo los naipes, por ejemplo, aquí, para que usted sienta y se dé cuenta que más es tan real. Por ejemplo, yo tengo los naipes aquí. Y hay cartas que son buenas y cartas que son malas, como en todo orden de cosas. Aquí hay la carta diabólica, el arcano 15. Habla, por ejemplo, del demonio. Habla de una carta que es maléfica. Y acá tenemos la emperatriz y el emperador. Y que son arcanos mayores. Lo que estoy trabajando en estos momentos son los arcanos mayores. Y lo voy a preguntar en mi péndulo. Sí, cómo no. Ah, le agradezco mucho. Ahí para que sea más. Claro, cómo no, Eduardo. Voy a colocar acá, por ejemplo, el arcano, el emperador. Acá coloco al emperador. Estoy muchísimas gracias. Y acá, por ejemplo, yo pregunto a Eduardo. Si usted quiere, coloque su manito. Usted es diestro. ¿Usted cree que con su manito? Yo sé diestro, sí. Supongo que sí. Ya, entonces con su manito izquierda, encima la carta del diablo. Ahí. El péndulo tiene para mí dos movimientos. El péndulo para cada persona tiene un acuerdo. Existe un acuerdo. Este para mí, aparte negativo, el aspecto negativo, este es radiestesia. Funciona con la línea recta en forma diagonal. Ahora, si es positivo para usted la carta o lo que usted quiera consultar, el péndulo va a girar en el sentido de los punteros del reloj. Izquierda a derecha. Abriendo círculo. De esta manera. Perfecto. Y cuando es también negativo. Para algunas personas neutras va a ser izquierda en el sentido opuesto a los punteros del reloj. Y ahora voy a preguntar esa carta que, mire, para que vea usted que traspasa su mano. Ya. Pregunta esa carta que tiene ahí don Eduardo, bajo su mano. ¿Es positiva, es negativa, qué es? Es... Va hacia atrás, mire. ¿Ve usted que está girando en el sentido opuesto a los punteros del reloj? Ah, tiene razón, va para allá. Ahí está girando. Yo no muevo mi mano, ni hago ningún truco. Y si yo me preguntaban si yo movía el péndulo, si yo lo hacía deliberadamente, mire. Ahora, yo le pido, don Eduardo, lo descargo de una manera así, tal cual. Ya. Y ahora lo hago yo mismo aquí. Yo le pido esta carta para mí, mi negativo, mío, el mío. ¿Cómo es esta carta? Negativa. Absolutamente, mire. Y yo voy a preguntar, ¿esta es una carta buena? ¿Es una carta positiva? Me sigue insistiendo que no es positiva. La línea recta en sentido diagonal. Ahora fíjese lo que pasa en esta carta. Su manito, don Eduardo, por favor, ahí encima. Mire. Esta carta habla de la emperatriz. La carta de la emperatriz habla de la madre, habla de la mujer, propiamente tal, de la mujer con cuerpo físico, de la carne y espíritu. La mujer que es esposa, que es madre, que es compañera, etc. ¿Esta carta es positiva o es negativa? Mire, fíjese, fíjese mi mano si hago un movimiento, si yo estoy deliberadamente haciendo un movimiento, que se fije en los televidentes. No hago nada, absolutamente nada, el péndulo está girando el sentido del puente del reloj. Y está traspasando su mano, está captando exactamente lo mismo. Yo le hago suero en su mano y sigue insistiendo en la carta que es positiva. ¿Se da cuenta? Mire, eh. Es para que vean. Entonces la resistencia funciona lo mismo, igual que la energía. Ahora me pregunto, esta carta es mi positivo. Mire, esta es una carta mala. ¿Una madre puede ser mala, considerada mala una mujer que es madre? Mire, imposible. Y me niega, no puede ser declarada una carta negativa. Porque obviamente que el 99,9% y más, yo creo que van a ser madres de siempre, son positivas. Son positivas. Exacto. Y después pregunta acá el emperador, lo mismo a don Eduardo. Ya, por ejemplo esta carta que habla para don Eduardo. Ahora quiero decirle algo a él, con respecto a su trabajo en la televisión, don Eduardo Fuentes. ¿Qué pasa con don Eduardo acá? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice la carta con respecto a la televisión para él? Éxito rotundo. Éxito rotundo. Usted está en un momento de un éxito rotundo. Porque está girando en el sentido de los puntos del reloj, está abriendo el círculo poderosamente. Mire, habla de un éxito rotundo. Habla que es una persona que tiene credibilidad para el resto de la gente, para el público. Mire, yo le digo a don Eduardo, como que hay un Dios, le digo de todo mi corazón, que aquí hay un 99,9%, yo diría un 100% de credibilidad a la gente de sus personas. La gente cree en usted. Absolutamente, mire. ¿Cuál es la opinión del público general sobre don Eduardo? Positivísima. Y vamos a decirlo más largo, con el largo total de la cadena, mire, fíjese. Usted da credibilidad. Usted entra en los hogares dando credibilidad a las personas. La gente cree en usted, absolutamente. Lo ven con un hombre serio, correcto. Usted entrega... Esto de mentiras verdaderas tiene mucha razón. Porque aquí se descubren muchas cosas que realmente están como veladas. Bien. Éxito rotundo. Oye, que, 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 que increíble o que... Sí.